Los 40 detenidos este miércoles en Aquila, Michoacán, en posesión de armas de uso exclusivo del ejército, llegaron a Morelia a las 19 horas con dos minutos en dos autobuses del servicio privado. Arribaron custodiados por dos convoys de la Policía Federal y Ministerial de Michoacán. Las unidades ingresaron por la carretera Pátzcuaro-Morelia. El convoy enfiló hacia el libramiento poniente rumbo a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Después de varias maniobras, las unidades ingresaron al estacionamiento del área de internación de la Procuraduría. De uno a uno descendieron los 40 detenidos de los autobuses vigilados por elementos de la Policía Federal y Ministerial. Los detenidos que están en la calidad de requeridos fueron certificados médicamente por el personal de la Procuraduría Estatal y una hora después trasladados a las inmediaciones de la PGR. Horas antes habían llegado a Morelia los otros cinco detenidos que tenían orden de aprehensión, entre ellos el líder del grupo de autodefensa de Aquila, Agustín Villanueva. Estos fueron ingresados al cerezo David Franco Rodríguez. Con información de Carlos Machorro y Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.